bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo interesante y útil sobre el tema autosierre de sesión que es el autosierre nosotros estamos trabajando y es el tiempo es el tiempo que yo le puedo dar un minuto dos minutos cinco minutos para que me vuelva a pedir la clave cierra la sesión cada vez que cierra la sesión me va a pedir la clave sea el patrón o la contraseña del usuario admin entonces eso es el autosierre yo por default vienen un minuto dos minutos cinco minutos yo lo puedo modificar porque muchas veces necesitas más tiempo o menos tiempo para poder cerrar la sesión entonces donde yo hago ese evento después me voy a ir donde dice clic configuración de sistema general en general voy a seleccionar en la opción más ajustes en más ajustes yo voy a tener la opción autosierre de sesión tengo minutos dos minutos cinco minutos o nunca cierre la sesión entonces de esta forma yo puedo controlar determinar aumentar o disminuir el tiempo para que cierre la sesión espero que te haya gustado un vídeo tutorial pequeño pero muy útil saludos